Solo un favor, porque una de sus características es que cantan maravilloso. Un pedacito de... No te olvido. Después lo vamos a hacer conmigo. Pero un pedacito de ustedes. Pero cantan ustedes con nosotros. Bueno, Sole lleva la batuta. Empieza tú, Sole. Puro talento, para las fanáticas y para todo el público de Bienvenidos. A ver. Ya no importa que me olvides, ya no importa parece que no me oigo. Más fuerte, sí. Sí, sí, sí. Te escuchamos, escuchamos. Ya no importa que me olvides, ya no importa que no estés. A pesar de todo y nada, aún te quiero igual que ayer. Y si dicen que es absurdo, tendré que aceptar. No se olvida. Y me pregunto cómo estás. Y me pregunto dónde estás. No te olvido, no puedo olvidarte. Sigues en el alma de todos. Lo que miro, lo que hablo, lo que doy. Hoy, gracias. Gracias.